Bienvenidos a MPC Deportes y hoy la gran final de la Eurocopa Italia contra Inglaterra Un partido muy bueno, Inglaterra empezó ganando al minuto 2 con un golazo de Luke Shaw Así se fue Inglaterra con ese marcador a favor durante todo el primer tiempo En el segundo tiempo con un gol de Leonardo Bonucci, le empata a Inglaterra Y por momentos, hubo momentos que Italia se veía para hacer su segundo gol Después igual empezaron en el intercambio de ida y vuelta Inglaterra también empezó a tener control del esférico Un Jack Grealish que entró de cambio y empezó a tener momentos de darle un plus al equipo inglés Pero pues no le alcanzó, se fueron a tiempos extras Y en la tanda de penaltis, Italia venció a Inglaterra con 3 fallos de parte de Inglaterra Marcus Rashford, Jadon Sancho y el futbolista del Arsenal El joven futbolista del Arsenal Saka falló el último penal y con eso Italia Obviamente también una destacada actuación de los porteros Tanto de Pickford como de Donnarumma Donnarumma fue el gran héroe de Italia Y le dio el triunfo a los italianos Así que enhorabuena, una Eurocopa muy buena para los italianos Invictos, con paso firme, dominadores Una Eurocopa muy 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 buena Con un Donnarumma que pues ya tiene prácticamente equipo Que se seguirá al Paris Saint Germain Una pelea muy fuerte en la portería que va a tener El PSG en este caso Keylor Navas Así que enhorabuena para la selección italiana Y pues Inglaterra se queda en la orilla De ganar su primer título de la Eurocopa Creo que los cambios se hicieron muy tarde Tardó mucho el entrenador de la selección inglesa en hacer los cambios Y pues los futbolistas que metió para ser Referentes o fuertes para hacer los goles en los penaltis Fueron precisamente los que fallaron Pero pues el futbol así es Da revanchas Y pues no queda más que Seguir con el proceso en lo que concierne a la selección inglesa Es una selección fuerte Pero hoy fue el turno de la selección italiana De levantar el título Aquí vemos a Italia campeón de la UEFA Europa 2020 Saludos